La Asociación de Emisores de Medios de Pago mostró su rechazo a la aprobación de ley de tarjetas de crédito, ya que indican que al poner un límite financiero provocarán que a más de medio millón de personas les cancelen el servicio por el costo de operaciones que realizan. Los emisores también aseguran tendrán un impacto negativo en las arcas del Estado, ya que ellos son los mayores recaudadores de IVA para el fisco. Aquí se ha mencionado que son las tarjetas los culpables de que la gente se sobreendeude. Y todas las personas que han seleccionado el servicio es personal. Ellos han firmado un contrato o han leído alguna información que se les provee. Entonces creemos que la solución del sobreendeudamiento no viene con la restricción, sino viene con la educación. De acuerdo a la superintendencia de bancos, en la actualidad hay 13 mil millones de quetzales de los clientes financiados con tarjetas de crédito y la morosidad es del 4%. Los diputados aprobaron la ley de tarjetas de crédito donde, entre otras cosas, se prohíbe el acoso a los usuarios y el cobro de intereses. Ley que entrará en vigencia tres meses después de su publicación.